¿Eres policía? ¿Quieres ser policía? ¿Te gusta correr? De Patrulla con Filipides es tu libro. Un conjunto de relatos reales, emocionantes y estremecedores de la vida de un policía y de un corredor. De Patrulla con Filipides, el libro de Espíritu González te motivará, no te dejará indiferente. El libro revelación del 2013, bestseller libros de running en Amazon. De Patrulla con Filipides, el libro del que todo policía o corredor habla. De Patrulla con Filipides es tu libro.